¡Eso fue un lip-sync que nunca se olvidará! ¡La alerta spoiler está encendida! No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original e inédito. Número 10. Widow Bondu contra Gigi Goode. Temporada 12. Lo único mejor que un hipnotizante lip-sync es el que se hace justo delante del autor de la canción. Nicki Minaj está esperando a ver mi lip-sync a su canción. Ese es el caso en el estreno de la temporada 12, cuando las dos reinas Widow Bondu y Gigi Goode se enfrentan con Starships de Nicki Minaj. Las dos saben que tienen que darlo todo, y vaya si ofrecen una interpretación inolvidable. Gigi demuestra ser mucho más que una reina de las apariencias cuando recurre a una serie de movimientos extravagantes que dejan a los jueces con la boca abierta. Mi cosa favorita que hacer cuando me lip-sync es ser tan sincronizante en la fiesta. Y luego fliparlo alrededor y convertirlo en comedia. Pero es Widow quien realmente encarna el número. Sus implacables splits e incómodas acrobacias hacen que este número pase de ser un lip-sync ordinario de Drag Race a Cirque du So Gay. Número 9. Jujubee contra Raven. All Stars 1. All Stars 1 recibió muchas críticas por su estructura y desafíos, pero tenemos que agradecerle a la desafortunada temporada uno de los lip-syncs más desgarradores en la historia de la Drag Race. En el penúltimo episodio, Jujubee y Raven hacen lip-sync por sus vidas con Dancing On My Own de Robin. Hay mucho en juego, ya que la ganadora pasará a la gran final. Después de establecer un estrecho vínculo emocional, las reinas pusieron en evidencia su amistad, haciendo una interpretación contenida, pero increíblemente emotiva, del triste tema de Robin. Al final de la interpretación, los jueces se quedan sin palabras, demostrando que a veces, los mejores lip-syncs no requieren splits y giros. Número 8. Roxy Andrews contra Alyssa Edwards. Temporada 5. Tengo que traer todo. Para mantener su puesto en la competencia, Roxy Andrews y Alyssa Edwards tienen que luchar al son de Whip My Hair de Willow Smith. Hay muchas cosas que hacen que este lip-sync sea memorable. Por un lado, Roxy realiza una hazaña que fue innovadora en su momento, una Whip Reveal, que les quitó el aliento a los jueces. A pesar de esto, Alyssa se mantiene firme, moviendo todo su cuerpo en el escenario y destruyendo su zapato en el proceso. Cuando termina el icónico lip-sync, Roxy se derrumba y comparte su historia, lo que lleva a RuPaul a dar un emotivo discurso sobre las familias elegidas. Toda la interpretación es un viaje que nunca pierde su impacto, no importa cuántas veces la volvamos a ver. Número 7. Dida Ritz contra The Princess. Temporada 4. En la cuarta temporada, Dida Ritz se consolidó extraoficialmente como lip-sync assassin con esta fenomenal interpretación contra The Princess. Ambas reinas recibieron la mayúscula tarea de darle vida a This Will Be an Everlasting Love de Natalie Cole, frente a la fallecida cantante. Desde el principio, Dida define lo que debe ser un lip-sync electrizante. Mientras The Princess da lo mejor de sí misma, Dida se convierte por completo en la canción, arrastrando los pies por el escenario y llevando a todos a la iglesia. La batalla en gran medida unilateral se considera ahora una de las mejores de la herstoria de la drag race y no podríamos estar más de acuerdo. En las sabias palabras de la Trish Royale, Número 6. La ganja estrangea contra Trinity K. Bonnet. All-Star 6. Cuando Trinity consiguió su primera victoria en el maxi-reto, estaba claro que íbamos a tener un lip-sync de lo más entretenido. Por si eso no fuera ya suficientemente emocionante, fue contra la extraordinaria la ganja estrangea. Oh, ¿quién querían un twist, eh? Oh. All-Star 6. ¡Vamos a ir sickening! Desde el momento en que la ganja sale al escenario, parece que Trinity está temblando, lo que dice mucho si se tiene en cuenta la fenomenal habilidad de esta última. Al ritmo de physical de Lua Lipa, la ganja saca todos los trucos de su arsenal. Splits, patadas, giros, flexiones y algunos movimientos que desafían la categorización. Trinity también lucha, dando una rutina increíblemente bien coreografiada y un espectáculo inigualable. Al final, la ganja gana el lip-sync, pero el único perdedor es cualquiera que no lo haya visto ya 50 veces. Número 5. Coco Montreese contra Alyssa Edwards. Temporada 5. La disputa entre estas dos reinas llega a su punto álgido cuando aterrizan en el fondo y se enfrentan al ritmo de cold-hearted de Paula Abdul. Alisa demuestra su valía como reina del baile, hipnotizando a los jueces con su coreografía y un salto que probablemente les hizo daño a todos los que estaban atentos. Solo es superada ligeramente por Coco. Esta última concursante utiliza cada fibra de su ser, redirigiendo la atención de todos a su impecable lip-sync y girando sus mangas como una turbina de viento. Pudo haber sido un doble shantay, pero esta es la tercera ocasión en la que las reinas están en el fondo por lo que era obvio que alguien tenía que irse. Número 4. Alyssa Edwards contra Tatiana. All Stars 2. Cuando Tatiana y Alyssa Edwards se enfrentaron en esta temporada de All Stars, las apuestas estaban por las nubes. Para tener la oportunidad de volver a la competencia, las dos reinas tuvieron que hacer un lip-sync con el clásico de Rihanna, Shut Up and Ride. Con bodysuits, botas hasta la rodilla y pelucas rubias similares, ofrecen una interpretación que parece más un número coreografiado que una competencia de lip-sync. Con una impresionante pelografía, movimientos seductores y golpes en el suelo perfectamente sincronizados y ejecutados al mismo ritmo, establecen el modelo de lo que es una interpretación digna de un doble shantay. Ni Alyssa ni Tatiana entraron en el salón de la fama de la Drag Race ese año, pero este icónico lip-sync tiene un lugar permanente en nuestros corazones. Número 3. Denali contra Kamora Hull. Temporada 13. Después de dar interpretaciones mediocres en el reto RuPaul Mark, Denali y Kamora Hull tienen que impresionar a los jueces haciendo lip-sync con 100 Pure Love de Crystal Waters. Desde el momento en que comienza la canción, Denali demuestra que es la lip-sync de la temporada con su impresionante voguing, dog walk y pantomima de la letra. Aunque está limitada por su precioso vestido, Kamora mantiene el aplomo durante toda la interpretación y se muestra elegante, incluso cuando pierde. La asombrosa exhibición de talento sorprendió a los fans y se ha convertido en uno de los lip-syncs más vistos de la treceava temporada en YouTube. Apostamos a que hicieron click en replay más rápido de lo que RuPaul dijo Shantae Hughes Day. Número 2. Brooklyn Heights contra Evie Odley Temporada 11. Los fans de la drag race se llevaron el premio mayor del lip-sync cuando dos de las candidatas principales de la onceava temporada fracasaron en el Snatch Game, quedando entre las dos últimas. La batalla que comienza como una actuación sensual de Brooklyn frente a una demostración más cómica de Evie se convierte rápidamente en una rutina de gimnasia completa. Mientras la canción Sorry Not Sorry de Demi Lovato llena el aire, las reinas se lanzan a hacer splits, paradas de cabeza, flexiones de espalda y dips, entre otras acrobacias. Es lo suficiente para marearnos y mantenernos entretenidos. La formación de bailarina de Brooklyn y la hiperflexibilidad de Evie salen a relucir, ofreciéndonos un lip-sync de infarto. Es tan bueno que convence a RuPaul de que es hora de que ambas se queden en el concurso. Antes de que conozcan nuestro primer lugar los dejamos con algunas menciones honoríficas. Chichi The Bane contra Door Guitar temporada 8. La difunta Chichi The Bane nos tenía enganchados con su innegable pasión y brillo. Raja contra Carmen Carrera temporada 3. Las dos Heather descubrieron la temperatura en esta caliente interpretación de Straight Up de Paula Abdul. Jujubee contra Sarah Davenport temporada 2. Jujubee cautiva a todos con su fuerza. Latrice Royale contra Kenya Michaels temporada 4. Latrice deja que sus emociones hagan todo el trabajo en esta emotiva interpretación. Ador Delano contra Trinity K. Bonnet temporada 6. Ambas reinas nos sirven Vibeology delante de Paula Abdul. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para que reciban notificaciones de nuestros videos más recientes ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Sasha Belour contra Chie Kulé temporada 9. Al llegar a la final de la temporada 9 muchos pensaron que Chie Kulé era la favorita evidente. En el segundo lip-sync por la corona se enfrentó a Sasha Belour y lo que ocurrió después lo cambió todo. Ambas reinas comienzan igualadas, Kulé ofreciendo una rutina bien coreografiada y Sasha profundizando en sus emociones. Pero cuando Whitney Houston canta el estribillo final, esta última reina deja caer una cascada de pétalos de rosas de debajo de su peluca. No hace falta decir que todo el mundo se queda boquiabierto y que la victoria en esa ronda está asegurada. Es posiblemente el momento más referenciado de la Drag Race y la interpretación seguro que les hará sentir escalofríos cada vez que la vuelvan a ver. Les recomendamos estos otros videos de Mis Moyo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.